Hoy en Junta Famosa vamos a preparar un calzone. Colocamos el agua tibia en un bowl, añadimos la levadura seca y una cucharada del azúcar. Luego añadimos la harina famosa para pizza, el azúcar, la sal y dejamos reposar por 10 minutos. Pasado el tiempo añadimos el aceite de oliva y comenzamos a amasar y a mezclar todo hasta que se vuelva una masa compacta. Llevamos a un bowl pincelado con oliva y dejamos levar hasta que triplique su tamaño. Dividimos la masa en dos, la estiramos, vertemos la salsa de tomate en la base, rellenamos con generosa cantidad de mozaela, jamón picado, unas lonjas de salame, orégano y cubrimos. Formamos los clásicos picos del calzone y llevamos al horno. Estamos listos para disfrutar. ¡Gracias!